Si tú ya no me quieres, vida mía Arráncame de un golpe el corazón Evítate toditas las mentiras Entiérrame el puñal de tu traición Si tú ya no me quieres, no te calles Que duela lo que tenga que doler No quiero andar vagando por las calles Llorando por perder a mi mujer Y andar perdido, metido en las cantinas Y pisoteándome el alma en cada esquina Hecho pedazos, muriendo a cada paso Cargando mi dolor Y andar cantándome al mundo mi derrota Pidiendo a gritos que me sirvan otra copa Ahogando penas, pagando una condena En la cárcel de tu adiós Si tú ya no me quieres Vete lejos, no quiero Ni tu sombra junto a mí Ni andarme tropezando con recuerdos Volver a caminar donde caí Si tú ya no me quieres Si tú ya no me quieres Dilo a gritos Que el mundo entero sepa de una vez No quiero que la gente me pregunte No quiero hablar de ti Ni del ayer Y andar perdido, metido en las cantinas Y pisoteándome el alma en cada esquina Hecho pedazos, muriendo a cada paso Cargando mi dolor Ni andar cantándome al mundo mi derrota Pidiendo a gritos que me sirvan otra copa Ahogando penas, pagando una condena En la cárcel de tu adiós Ahogando penas, pagando una condena En la cárcel de tu adiós